Gracias chicas y bueno me encuentro muy bien acompañado por acá con la doctora Gema Pérez y los chicos acá Yamu y Álvaro y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante pero antes que nada darle la bienvenida a la doctora Buenos días, ¿qué tal? Un gusto tenerla por acá, buenos días Siempre contenta de estar acá con ustedes especialmente con estos bellos y hermosos hombres que cuando uno los mira se enciendera, se emociona y dice bueno vamos a seguirle dando a este a este espacio, a este programa Hoy vamos a hablar acerca de cómo identificar si esa relación te puede llegar a la muerte Miren hay muchas relaciones que nos pueden quitar no solamente nuestra vida psicológica también nuestra vida física y tenemos que estar alerta viendo qué tipo de perfil de personas nos pueden llegar a hacer eso Si usted nota que su pareja pelea hasta con el viento, pelea con el busero, pelea con el taxero es pelea con su familia, ojo, esa es una señal de alerta Pero también hay hombres que aparentan ser muy pasivos Usted está discutiendo y él está muy callado pero él está reseccionando todo Ustedes han visto aquellos hombres que agarran a las mujeres y las apuñalan como 18, 20 veces y vos decís que barbaridad, que atroz y ya la mató Porque tantas veces son hombres que van guardando, van acumulados Y hay un momento que cuando hacen catarsis, ahí es donde quitan toda su furia Mujeres siempre y hombres también hay que estar alerta porque no solamente se dan los femicidios También las estadísticas te dicen que hay muchos varones que han fallecido Que han sido asesinados Lo que pasa es que casi no se registra, se registra más el femicidio Que sí, en nuestras regiones, en la actualidad se da mucho Cuando el varón no acepta que la relación ya culminó Ustedes me comentaban que hubo un caso en Venezuela Con una influencer de que fue asesinada por su expareja Entonces, ¿qué tenemos que hacer mujeres? Hacer un grupo de ayuda entre toda la sociedad Porque esto es algo de que no solamente es la policía Ya sabemos que a veces vamos y la misma que quita la denuncia Somos nosotras mismas las mujeres, lamentablemente O un familiar quita la denuncia y pueden encadenarse en una muerte ¿Qué tenemos que hacer? Una vez que usted denuncia, no vaya a quitarla Si usted como familiar apoye a esa mujer al cual ha sido víctima de un maltrato Porque siempre hay señales El hombre puede gritar, el hombre puede aparentar ser muy amoroso con toda la familia Pero siempre desvalúa a la mujer Ejemplo, vos no servís, vos no sos buena en la cama Era mejor mi ex ¿Por qué te vestís de esa manera? Te aíslan de tus amigos Ya vas cambiando tu manera de ser, tu manera de vestir Y todos esos signos son signos de alarma Doctora, sabemos que normalmente, como estaba diciendo Los femicidios, la tasa es la que más se registra Pero sabemos que es un tema que no abarca un género Esas banderas rojas que indican cuando una relación ya no solo se vuelve riesgosa Como dijo antes, a nivel psicológico, sino a nivel físico No implica tanto a hombres como a mujeres Y sabemos que de hecho, a veces el daño es un daño colateral Que tal vez no te lo hace directamente, físicamente Pero esa persona te lleva psicológicamente al borde Como sabemos mucho, al suicidio Y es lo que pasa hasta Sabemos que en tasas de mortalidad, a nivel de suicidio El hombre es el que más toma esa decisión, más que la mujer Y aquí viene mi pregunta, desde mi perspectiva normal Como obviamente no soy un profesional, por eso tengo que aprovecharla Que la tenemos por acá En las relaciones sabemos que el hombre muchas veces normalmente No es el que expresa mayor sus sentimientos, sus emociones Se siente débil Porque de hecho, ante la sociedad, el que uno se queje ya es como que ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Ya es maricón! ¡Ya es maricón! Vos le puedes decir, mirá, no me gusta ¡Ay, Flor Llorano! Entonces, por decir las cosas que no nos gustan Está mal Y es normal que la mujer se exprese Entonces, y ahí es donde vemos que Creo que se está normalizando de que El maltrato o Se está normalizando de que la otra persona O sea, la mujer hacia nosotros Pueda decir lo que sea Pero nosotros nos tenemos que quedar callados porque tenemos que ser hombres Literal Y esto, como nos dijo antes, está llevando a tomar actitudes negativas Y no es que esté justificando ¿Qué se puede hacer en estos casos? Un consejo Porque sabemos que, tanto para hombres como mujeres Si están recibiendo maltrato psicológico o físico, ya sea de su pareja ¿Qué pueden hacer en estos casos? Digamos que están en una relación de este tipo de margen, ya Primero, identificarla Cuando ya la identificaste Empezar a hacer tu grupo de apoyo Porque lo que pasa es que ellos te manipulan Tanto sea hombre y mujer Que te aíslan Y que te hacen creer Que esa acción está buena Que uno mismo es el culpable, también Y claro, que uno es el culpable Que si la persona se molesta Es porque vos sos la culpable Y tu pareja siempre es la víctima, como le decimos Esa es la víctima Ella nunca hizo nada Y toda la culpa te la echa tu persona Fíjate que es un gran punto Hay hombres que se pueden quitar la vida Por estar en una relación con mujeres tóxicas Porque hay mujeres que también pasa Ahí lo están llamando Ahí lo están buscando El hombre le dice que no Que no quieren ninguna relación Y pueden llegarse a quitar la vida De tanto acoso que puede haber También hay mujeres Donde vemos que sus cónyuges Son los que les quitan la vida ¿Qué queremos llegar aquí? Que usted como hombre o como mujer Se empodere en el respeto ¿Qué pasa en la sociedad? Hemos perdido la sensibilización La humanidad Porque creemos que somos objetos Si por ejemplo vos sos mi novio Y yo te empiezo a decir Es que vos sos mío, mío, mío Ahí tienes que ponerte alerta Porque las personas tenemos que saber Y aprender y reeducarnos De que tu pareja no es tuya Sino que ustedes son parte de la compañía De uno Somos parte de la compañía Nos acompañamos Para hacernos ambos felices Pero no sos como el anillo Que yo ando O como la cola que yo ando Sino que sos parte De cómo podemos ir creciendo Y Disculpe que le interrumpa Algo que Usted me gusta mucho de eso De que Uno tiene que saber identificar Cuando empiezan a sonar La alerta La alarma De que Cuidado Que hay un problema Que le llaman Conocida Es muy conocida Como los red flags De una relación así Yo creo que a veces Hay un problema Es que es complicado también Porque es que hay tantos sentimientos Hay tantas cosas Que muchas veces Unen a las parejas Que probablemente decirle Dejalo O dejala Creemos que En una situación así Ah sí, dale Pues ya la dejo Y eso a veces Cuesta porque En todo el lapso De lo que Se tiene como una relación En el tiempo que sea Se va creando A veces Una cuestión de apego emocional Hay co-dependencia Hay co-dependencia O muchas veces temor Álvaro Sí, entonces En ese caso más bien ¿Cómo a las personas De qué manera Se les puede llegar A esa persona Que se encuentre en eso De que Ok, yo sé que tengo que dejar Esto Ya vi las red flags Vi todos los anuncios Todas las alarmas Pero no puedo tomar la decisión ¿Cómo sería entonces? Es que la familia Juega un papel fundamental Siempre se nos dicen Uno no se puede meter Entre las parejas Porque siempre Salimos Salimos mal Salimos mal Pero si usted ama A su familiar Es un deber Fíjate Hacerlo Porque si usted ama A su hermana Y usted sabe Que ese hombre Le da sopa de muñeca Usted como hermano Sí, le da sopa Usted como hermano Apoyarla No en el Hacer psicología inversa ¿Qué es la psicología inversa? Esta mujer no le va a entender Que usted le diga A mí ese hombre Te está maltratando Porque más Se va a pegar A él Entonces vos venís Y le enseñás Que es el amor sano Un amor sano Vos le vas enseñando A tu hermana Es cuando alguien Te respeta Cuando alguien Te valora Y fíjate que estas personas Cuando observan Lo que es un amor sano Hasta se asustan Y cuando alguien Se los quiera dar Hasta imitan Al agresor No, doctora Disculpe que la interrumpa Y pasa mucho eso En las relaciones De hecho Muchos hombres y mujeres Están acostumbrados Tal vez a que sus parejas Las celen Que las controlen Que las manipulen Y cuando uno Tiene bastante seguridad En uno mismo Y no lo hace Te dicen Y ahí, pero vos ¿Por qué no me decís nada? No me celas Vos no me crees Yo no te importo No me reclamas Y yo no sé qué Se ha convertido Como en un gesto de amor No es que me haya pasado Pero le he visto Algunas de mis amistades Y yo digo Que mal O sea, que enfermizo Cómo afecta La psicología De las personas Que se vuelven Y creen De que es algo normal O que es una parte De mostrar cariño Y amor Porque se vuelven El agresor Fíjate cómo es la violencia Él puede ser mi agresor Y yo puedo ser su víctima Pero cuando yo tengo Otra relación Yo me vuelvo a la agresora Y vos te volvés Mi víctima Porque copiamos Si no sanamos Ese patrón Entonces ¿Y quiénes son los más perjudicados? Nuestros hijos Porque si usted no sana Y usted le enseña Que una relación De amor Es cuando te golpean Cuando te menospreces Cuando te dicen malas palabras Los hijos piensan Que eso es amor sano Pero miren La vida de uno Puede estar en riesgo ¿Qué juega fundamental La familia? Porque aquí no es que vamos a decir Que siempre las autoridades Las autoridades Las autoridades a veces Hacen su trabajo Pero si usted como mujer Va y quita la denuncia ¿Qué va a hacer la policía? No puede hacer nada No puede hacer nada Al alcance de nadie más Sino que de uno mismo De uno mismo Y de la familia Miren Aunque le digan No te metas Si de todos modos Vos vas a ser el malo La humanidad No se nos puede perder Y si usted está consciente De que eso que está pasando Está mal Su deber es hablarlo Hasta donde se pueda Porque esa es la parte Que hemos perdido Podemos ver Que un hombre Está maltratando a una mujer Sería bueno un día Hacer un experimento social En nuestro país De cómo actúan las personas Si se meten Si en vez de decirles calmen Se sacan más bien el teléfono El morbo Suele pasar más Eso Esa se arricha Literalmente O sea En vez He visto muchos casos Pero es que igual sucede eso También es cierto Sucede eso Pero Eso se conllevó A que cuando uno Le digo por experiencia propia Porque mire Una vez en el bar Estábamos Veníamos tres chaval Los tres brothers Así como decimos nosotros Popularmente En el barrio Y teníamos a una conocida En el parque Donde Su novio De un departamento Le estaba dando Sopa en muñeca Y ahí Y nosotros Nos metimos Nos metimos Tanto así que Le dieron Le dieron Su parte De la sopa Y ahí Resulta que La muchacha Después agarró piedra Y nos estaba tirando piedra A nosotros Que ya lo dejáramos Que no era para tanto Si Entonces Te podéis imaginar Un problema Que tenía Que tienen esas mujeres El problema mental Porque es un problema mental Y así ha pasado En muchos casos En muchos casos Se meten Y cuando mire Tenés a la esposa O a la mujer De la encima Colgada ¿Por qué te metiste? Pero hoy Hicieron lo correcto Ustedes? ¿Crees que hicieron Lo correcto? Sí o no Que no De haber defendido A una mujer Que estaba siendo agredida Pero sí hicieron Lo correcto ¿Sabes por qué? Porque ustedes A nivel mental Ustedes están bien Y una mujer Y una mujer Que defiende a su agresor No está en buenas condiciones mentales Para razonar Porque ustedes razonaron Bajo la educación Bajo la conciencia Bajo lo bueno y lo malo No es bueno Que otra persona Es correcto Un equilibrio Entonces Eso es lo que tenemos Que entender De que Hay mujeres Al cual colapsan Hay una codependencia ¿Quién defiende a su agresor? Decime En un sano juicio No lo haría Pero hay manipulación Hay narcisismo Hay codependencia De la niñez Hay hombres Al cual Te implantan miedo De no poder hablar ¿Ustedes acuerdan De aquel video Famosísimo De aquel Este No sé cómo va a sonar Pero de aquel hombre Por así decir Campesino De que mató Como a 10 policías Fíjate que eso estaba hablando El día de hierba Por un amor No superó O sea No quería dejar A su pareja en paz Que ella no quería seguir con él Y él dijo que Sí o sí Sí o sí Entonces Ves que hay un desorden mental Entonces Cerramos Si usted como mujer O hombre Ve Signos Síntomas de alarma Es mejor Que busque Apoyo En amistades En sus familiares Se puede salir Si se puede salir Su vida Vale mucho Así es Bueno Me gustaría que antes de finalizar Nos brindara sus números de contacto Y dónde podemos ubicarlas Para que nuestros amigos televidentes Que estén interesados En una consulta más privada Pueden abocarse Y también nos tiene una invitación Que tiene que hacer Sí Bien Estamos en Vía Miguel Gutiérrez Y el día sábado Vamos a tener un taller de inteligencias múltiples Para niños Para que puedan asistir Va a ser de 8 y media a 11 de la mañana ¿Dónde va a ser el taller? Estamos en Vía Miguel Gutiérrez De la Poder del Minza Media al Sur Una arriba Y los números son 843-58-880 Y esta es la invitación Y esperamos que puedan asistir Bueno Excelente Ahí tenemos la invitación en pantalla Para que nuestros amigos televidentes Puedan ver toda la información Y pueda contactarla a usted también Muchísimas gracias doctora Por esta valiosísima información Y por este tema tan importante Y tan interesante Hoy en día en nuestra sociedad Creo que nos va a dar para hablarlo Otro día más Pero le agradecemos sobre todo Por acompañarnos el día de hoy Gabo Gracias Bueno de esta manera Nos trasladamos al otro lado de los estudios Porque nuestra chica guapa Samantha, Karen y Carlita González Están más que preparadas Así que adelante